Nueve son las candidatas que se presentarán en la novena versión de la convención de tatuajes y que elegirá a la Miss Tattoo 2019. Una actividad que reúne a los mejores exponentes locales, nacionales e internacionales de la tinta y que es organizada por la agrupación Big Red Machine. Mira, esta novena convención de tatuajes, esta novena versión, trae mucha más gente del extranjero. Viene gente desde Rusia, desde Brasil, Paraguay, Argentina y de todo el país de Chile, digamos, de todo el extremo. Serán 65 tatuadores con sus stands y estarán ubicados en el exestadio donde estarán rayando a quienes concreten citas previas con ellos. El tema de la gente llega generalmente a través de la página de Facebook la gente ya cuerda una cita con el artista, ya fijan un diseño ellos hacen una exposición también durante el evento exponen las distintas disciplinas, ya que el tatuaje no se encajona, digamos, en un solo conjunto de tatuajes, sino que son hartas ramas. Dentro de estas disciplinas está el realismo, black and grey, el puntillismo, el dot work. Entonces, estas distintas disciplinas son las que van a ir en competencia. Pero tal como mencionamos al comienzo, esta novena convención tendrá su toque femenino, ya que nueve chicas se enfrentarán para quedarse con el cetro de Mi Statu 2019. Yo hace años que había tenido como interés en participar, pero nunca me había atrevido por distintas cosas. Pero ahora como que este año dije ya me tengo que atrever, porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Además quería pasarla bien igual, porque tenía otras amigas que habían vivido la experiencia y bien, entretenido. Me motivó porque es como la primera vez que voy a participar, porque veo que es importante así que la gente se dé cuenta de que las niñas y que cada vez se está haciendo más aceptado el tatuaje. Entonces, nada, eso fue lo que más me motivó, así como mostrar el arte, mostrar todo lo que llevo plasmado en la piel. Un evento que traerá varias novedades, entre ellas la pareja más modificada del mundo y récord Guinness. Además, cuerpos pintados, bandas en vivo y gastronomía. Este 19 y 20 de enero en el ex estadio Cabancha, novena versión de la Convención de Tatuajes y Arte Corporal Iquique 2019.